Muy buenas, hoy os presentamos desde Vendo por Inmobiliarias cómo subir o cómo certificar la subida del precio de alquiler de una vivienda por el Instituto Nacional de Estadística, o sea, a través de la página del INE de la página del INE del Instituto Nacional de Estadística en España te vas a la parte inferior, vas bajando, como veis y en el apartado de aplicaciones, aquí veréis actualizar una renta con IPC le pulsáis y directamente ya os abre la página donde actualizar la renta con el IPC general, tal aquí te indica que solo son válidos los periodos comprendidos entre marzo de 1954 y enero de 2024 ¿por qué? porque actualizan normalmente con dos meses de retraso con lo cual ahora estamos en marzo y como veis aún está enero puesto que también lo tenéis aquí si pusierais otro mes, por ejemplo, es que estoy en marzo quiero actualizar a marzo, muy bien, pues pulsa marzo pulsas a un alquiler normal de 800 euros aquí en Barcelona y te dirá que los datos para la fecha final no están disponibles todavía como te he indicado o como te indican ellos ahora lo tienen hasta enero con lo cual en la ventanilla aquí ya te aparecerá el último mes que tienen ellos actualizado que es como ha aparecido antes en enero pulsaríamos en la cantidad que queremos, que tenemos que actualizar o sea, el alquiler que estamos pagando ahora cuál será el nuevo precio del alquiler a partir del mes que toca la actualización normalmente esto se calcula con dos meses de antelación para poder avisar al inquilino con dos meses de antelación o como mínimo con un mes de antelación y para que el inquilino también pueda comprobar si no tuviera cualquier duda de esta subida de 27,20 euros que sería una variación de un 3,4% podéis darle aquí al botón de imprimir para imprimirlo y proporcionárselo tanto al inquilino como para tenerlo vosotros como propietario y poderlo presentar en la renta espero que os haya ayudado este vídeo si os ha ayudado darle un like y cualquier duda o pregunta que tengáis por favor escribirme y miraremos de ayudaros hasta pronto que tengas un feliz día